Bueno, para ir bien en mojado es muy importante ir muy fino, ya que la pista patina muchísimo. Se usan neumáticos de agua que son como cuadraditos para que pueda desaguar el agua cuando tumbas en las rectas. Como ya he dicho, lo más importante es ir fino, hacerlo todo mucho más suave que en seco, la conducción tiene que ser mucho más suave, no puedes tumbar ni la mitad de la moto, te tienes que descolgar mucho más para ayudarla a girar, los frenos tienes que frenar cuando más fuerte con la moto recta, cuando empiezas a entrar a la curva y a soltar los frenos muy suavemente, tocar el gas muy dulce, tiene que ser todo como a cámara lenta y así poco a poco vas cogiendo confianza y consigues ir rápido y también tener mucha confianza contigo mismo, ya que al ver tanta agua pues no tienes la seguridad de poder tumbar la moto, pero con la experiencia y haciéndolo con la técnica que te he dicho un poco, pues poco a poco vas consiguiendo un buen feeling con la pista. Yo la verdad que mi feeling en mojado normalmente es bueno, en Jerez el año pasado gané en agua y me encontré muy a gusto y bueno otro que veo rápido en moto 2 por ejemplo es mi compañero Bradley Smith, es inglés con lo cual ha podido entrar mucho en lluvia y tiene un buen feeling y unas buenas sensaciones, va muy fino, conduce muy dulce con lo cual esto es garantía de ir rápido en agua. Donde mejor los circuitos que tienen buen agarre de asfalto, por ejemplo un circuito que tiene mucho agarre es Jerez, que da gusto ir en agua porque se tumba mucho la moto, tienes que ir muy dulce, pero hay circuitos como Le Mans que patina muchísimo y tienes que hacerlo el doble dulce y aún así no sabes ni cómo te caes a veces de lo fino que lo has hecho y cuando menos te lo esperas pues te derrapa la moto y te vas al suelo. Y otro circuito que tiene mucho gracia también es el circuito de Breno o Malasia. ¡Gracias! ¡Gracias!